y destacando que en sesión celebrada el 21 de septiembre del 2009 se aprobó por unanimidad de todos sus miembros el proyecto de ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos que está comprendido en 5 capítulos, 34 artículos, 3 disposiciones generales, 7 disposiciones transitorias, 5 disposiciones reformatorias y derogatorias y una disposición final. En la parte pertinente de la ley, en el capítulo primero, en lo principal, abarca los siguientes aspectos, su naturaleza, su finalidad y objeto, su ámbito de aplicación, debiendo resaltar que en su finalidad y objeto está el garantizar los derechos constitucionales a la protección del registro de datos de carácter personal y al libre acceso a la información generada en entidades públicas o privadas que realicen funciones públicas a través de la tecnificación de su información. Y en el ámbito de su aplicación, rige para todas las instituciones y organismos públicos y privados que actualmente o en el futuro administren bases o registros de datos públicos. En sus principios generales, en el capítulo 2, se establece la obligatoriedad, la responsabilidad de la información, la debida publicidad, la accesibilidad y el consentimiento cuando se trate de información de carácter estrictamente individual, la presunción de legalidad, la rectificabilidad, el principio de petición, la oponibilidad, el valor probatorio, los medios tecnológicos. En su capítulo 3, recoge las normas generales aplicables a los registros públicos y así trata de los registros de datos públicos, el funcionamiento de los registros públicos, el manejo de estos registros, la información personal, la información real, la información cronológica, los certificados, la función del registro de la propiedad y del registro mercantil, el cambio de información en registros o base de datos para efectos de la actualización del sistema, en control cruzado, el sistema informático y la interconexión, la información física y digital y la seguridad. En su capítulo 4, incorpora el sistema y la dirección nacional de registro de datos públicos, siendo el sistema de registro de datos públicos el que se crea con el fin de proteger los derechos que se constituyan, modifiquen, extingan y publiciten por la inscripción de los actos y o contratos determinados en la ley. También está la conformación y adicionalmente se crea la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, organismo de derechos públicos con personería jurídica propia, autonomía administrativa, técnica, operativa, financiera y presupuestaria, adscrito al Ministerio de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, con sede en Quito y Jurisdicción Nacional, representado por él o la directora o director nacional, designado por él o la ministro o ministra de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Constan en este capítulo los atribuciones y los requisitos para ser designados en esa calidad. Finalmente, el último capítulo establece el régimen económico y financiero, estableciendo un sistema de aranceles, donde el Director Nacional de Registro de Datos Públicos establece el valor de los servicios, tanto de registro como certificaciones. Concluye el proyecto de ley con disposiciones generales, disposiciones transitorias, reformatorias y derogatorias y una disposición final. Una exposición sucinta, señores asambleístas, en función del tiempo que la ley orgánica prevé. Con esta introducción, la Comisión Especializada Permanente del Régimen Tributario y Económico y su regulación y control pone a consideración de ustedes este proyecto de ley para fines de debate, no sin antes explicar y ratificar que para la presentación del mismo hemos privilegiado su discusión intensa con los distintos sectores integrantes de la Comisión y de elementos externos, ya que asumimos que más allá de los plazos establecidos, es nuestra principal responsabilidad obtener una ley que cumpla con el objetivo constitucional planteado. Gracias, señores legisladores, muchas gracias. Gracias, asambleístas.